¿Qué significó el sismos de Tabasco? De los cuales nueve están a cargo del gobierno federal y siete son de particulares. De esos nueve inmuebles tenemos sobresaliente la Casa de los Azulejos, la Exaduana de Frontera, el edificio de la Iglesia de Tecomagiaca en Tiapa y el Museo José Gómez Panaco, la zona arqueológica de Comalcalco. Todos, excepto el Museo José Gómez Panaco, que su daño consistió en que una estela está inclinada, se inclinó, los ocho restantes ya fueron restaurados por el INAH. El 20 de julio ya teníamos de los nueve edificios bienes muebles y muebles dañados, ya teníamos ocho concluidos. Del noveno edificio, que es la estela que está en el Museo José Gómez Panaco, ya está hecho el diagnóstico y se va a hacer el trabajo de restauración. El propietario, un edificio de más de 100 años, que presenta fracturas, nos ha solicitado la asesoría, ya se le entregó el proyecto, y cuando inicie los trabajos, va a contar con la supervisión de personal del INAH Tabasco. El centro INAH Tabasco otorga apoyo a los otros centros INAH de Chiapas, Puebla y Tlaxcala. En el caso de Tlaxcala, fue en la primera etapa cuando se estaban solicitando recursos del Fonden y de Api. Una vez terminado esta etapa, ya no regresamos a Tlaxcala, pero seguimos con presencia del centro INAH Tabasco, en Puebla, cubriendo la tercera etapa, y en Chiapas igual. La primera etapa es el diagnóstico, la segunda etapa es la asignación de la obra, y la tercera etapa es la supervisión. Para ello, hemos contado con la intervención de seis especialistas de la sección de monumentos históricos del centro INAH Tabasco, que son arquitectos, que son ingenieros, que están relacionados a los trabajos del sismo, pero que también es personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La participación social ha sido muy importante, por ejemplo, en los municipios de Cunduacán, en los dos recintos religiosos, y en el de Teapa, en Tecomagiaca, la participación social ha sido espléndida, en el sentido de que privilegian el recinto como la parte importante, como su casa. Entonces, los trabajos que se han desarrollado han tenido la colaboración plena de la comunidad religiosa, en el sentido de saber que lo que se va a atender es en beneficio del inmueble, pero también en beneficio de ellos. Entonces, en esa medida hemos tenido apoyo de las comunidades. Entonces, ha sido un trabajo con las comunidades, con participación social, de distintas maneras. Entonces, si nosotros ponemos el material, ellos ponen mano de obra. Si nosotros tenemos mano de obra y ponen material, ellos nos ayudan a hacer el andamiaje, a bajar tejas, a subir tejas, al proceso de limpieza de la teja. Entonces, son labores coordinadas entre el instituto, o como asesoría del instituto, y la labor de la comunidad.